Charles Perrot Caperucita Roja Leído por Moisés de las Heras Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado a hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban caperucita roja. Un día, su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma, llévale una torta y este tarrito de mantequilla. Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre Lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo Voy a ver a mi abuela. Le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. Vive muy lejos, le dijo el lobo. Oh, sí, dijo caperucita roja. Más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. Pues bien, dijo el lobo. Yo también quiero ir a verla. Yo iré por este camino, y tú por aquel, y veremos quién llega primero. El lobo partió corriendo a toda velocidad, por el camino que era más corto. Y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela. Golpea. Toc, toc. ¿Quién es? Es su nieta, caperucita roja, dijo el lobo disfrazando la voz. Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó. ¡Tira de la altava y el cerrojo caerá! El lobo tiró de la altava y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén. Pues hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta. Y fue a acostarse en el lecho de la abuela esperando a caperucita roja, quien, un rato después, llegó a golpear la puerta. Caperucita roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó. Es su nieta, caperucita roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. El lobo le gritó suavizando un poco la voz. ¡Tira de la altava y el cerrojo caerá! Caperucita roja tiró de la altava y la puerta se abrió. Viendola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama, bajo la frazada, deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo. Caperucita se desviste y se mete en la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo... Abuela, ¿qué brazos más grandes tienes? Es para abrazarte mejor, hija mía. Abuela, ¿qué piernas tan grandes tienes? Es para correr mejor, hija mía. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Es para... para oír mejor, hija mía, sí. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Es para... para ver mejor, hija mía. Abuela, ¿qué dientes tan grandes tienes? Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja Moraleja Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay, con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura, van a la zaga de las damiselas, hasta las casas y en las callejuelas. Mas bien sabemos, que los zalameros entre todos los lobos hay, son los más fieros. Han escuchado Caperucita Roja De Charles Perrault Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube Caperucita Roja Caperucita Roja